La frase que me tocó es una frase que usaban los billeteros que el cielo le trae la suerte al billetero y se me hizo como muy curiosa porque jamás la había escuchado y pues resulta que es algo que decían los billeteros de hace 50, 80 años y fue como darle muchas vueltas justamente no porque es como como resuelvo esto como resuelvo esto entonces quería ser un cartel juguetón y que también tuviera como parte de la cultura mexicana entonces de repente justamente como en esta en esta búsqueda de elementos de la suerte llegué hasta hasta el clacuache que fue lo que lo que puse en el cartel y digo que es juguetón porque engloba lo que quería no como un parte de la cultura chilango mexicana y también que es como divertido en ese sentido estoy como muy contento porque creo que la labor que hace la lotería en esta cuestión que es una institución que reparte dinero pero al mismo tiempo que ocupa cierto del recaudo para hacer obras de cuestión social infraestructura y demás entonces se me hace como súper importante y yo siempre he considerado que la colectividad la comunidad es el futuro debe de ser el futuro soy Ignacio Martínez soy ilustrador y gestor cultural egresado de la universidad autónoma de la ciudad de méxico y te deseo que la suerte sonría si juegas gana méxico y